¿Qué tal fanáticos de las dos ruedas? Soy Daniel Fernández y hoy les voy a presentar un productazo. Productazo señores, productazo. Como si fuera pensado para mí. Algunas personas que han tenido el infortunio de montar conmigo en moto, de ir a algún paseo o alguna cosa, o en los videos han visto expresándome y han dicho, este man tiene una mano como medio rara. Sí, hace muchos años sufrí un accidente en moto y tuve una operación en esta mano que me impide girar la mano hacia atrás. La mano no dobla hacia atrás. Entonces, en viajes muy largos, en donde hay que estar pegado al acelerador con el acelerador constante mucho tiempo, se me cansa mucho la mano y se me calambra. Entonces, estos manes de Fireparts se inventaron un producto con un nombre muy largo que se llama Asistente de Acelerador Eliminador de Calambres, pero sobre todo asistente de acelerador. Así se llama, yo sé que en la página de internet probablemente tenga un nombre más cortico, pero el producto al que le estamos hablando es un asistente de acelerador y es este producto. Este producto. Es esta pieza, esto es muy fácil de montar en el manurio. Este es el producto. Le damos la vuelta al manilar. Le ponemos el gancho, lo ponemos en la posición en la que queremos. Y la ventaja que tiene esto es que yo ya no tengo que, lo voy a quitar primero, yo ya no tengo que tener el acelerador agarrado y la mano girada para mantener la aceleración constante. Es decir, no necesito agarrar el acelerador, que es lo que me cansa a mí o lo que cansa a la mayoría de las personas, lo cual le genera el calambre a la gente. Entonces, en este caso, el descansador de acelerador, lo único que hace es que pone la mano sobre el descansador de acelerador, eliminador de calambres, pero sobre todo asistente de acelerador. Entonces, este producto yo puedo acelerar de esta forma, poniendo la mano o teniendo la mano sin necesidad de apretarlo, únicamente ejerciendo una ligera presión sobre el asistente de acelerador. No tengo que soltar los frenos, no tengo que manejar así, puedo seguir teniendo la mano sobre el manilar y puedo seguir teniendo los dedos sobre los frenos. Yo normalmente manejo así, con uno o con dos dedos sobre los frenos, pero estoy acelerando sin necesidad de hacerle fuerza al manilar y tener la mano así doblada. Entonces, puedo en cualquier momento ponerlo más arriba si de pronto quiero que la moto acelere un poquitico más o puedo ponerlo un poquitico más abajo si de pronto quiero que la moto acelere un poquitico menos. Es muy fácil de poner y de quitar nuevamente, no es sino jalar esta lengüita y lo guardo en el bolsillo para que no se me lo vayan a golear, robar o gafiar, como dirían en algunas ciudades del país, ¿cierto? Aquí somos multiculturales, multilingües, entonces estamos hablando de cualquiera de esas palabras. Entonces, nuevamente, ese es el asistente de acelerador, eliminador de calambres, pero sobre todo asistente de acelerador de Fireparks que lo encuentran disponible en todos los almacenes donde venden los accesorios Fireparks en el país o en www.fireparks.co Soy Daniel Fernández y muchas gracias Fireparks por pensar en mí.